Música Arriba con el táctico, arriba con el gol Hoy no están encontrando Cruz Azul hizo lo mismo, Chivas le hizo lo mismo Y hoy Juárez le está haciendo lo mismo aquí En la Comar No hay variantes Cuando viene ya por acá Florian Intentando levantar la pelota Guiñac, aquí está Guiñac de zurda Muy buena la parrilla de Félix Torres Llega Roland, primero Félix Torres Saca de meta Va a ser la última en el primer tiempo, creo yo Obviamente un mucho desgaste para presionar Para intentar buscar pases largos Peleando con los tres centrales en muchas Y como me pareció Ahí está otra vez López Ocasí adelante Sale entre dos Se le va a alargar la pelota Y ahora viene este servicio Está de espaldas Puede ser Toca para Abel Abel que se da la media vuelta Le pega Pero Félix Torres Así se presenta prácticamente En el partido Otra vez Félix Torres Falta Esto juega Juárez Qué buena Qué buena La diagonal para atrás Quien la termina No puede Acá entreado Remate Bien bloqueado Sí Impresionante el trabajo Que hace Dejó Bocar Félix Perdón Crozas El trabajo Muy habilidoso Insisto Hace estas cositas Castillo Pero no viene nadie No veo nadie De roja Y allá va Castillo Nada más Castillo Claro Y allá va Castillo Tornel ¿Qué va a hacer? Por mucho tiempo El equipo de Santos La proyección para el diente Lo está marcando Félix Torres ¡Gracias! Y ahora tiene Torres Saca el centro Borrera ¡Gol! 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 ¡Gol de Santos! Con jugadas de laboratorio El level espérico ¡Cabachezo! ¡Gol! 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 ¡Gol de Santos! ¡Gol de Santos! ¡POR ALB! ¡Vinicio Junior! ¡Arrغalupreciado! ¡Se afasta! ¡Vinicio Junior da punta por dentro! ¡Enfrió! ¡Era la patina! Comunista La. ¡Boudo outof shorter! ¡Párono sombre! ¡Aportunidad aquí para Tigres El centro atrasado ¡Quim llega lotero! ¡El remate de la línea! ¡Félix Torres! Se salva ¡Otro remate más! ¡Le pegó muy abajo Quiglione! ¡Le pegó horrible! Pero siguen llegando Tigres, eh. El 18 de septiembre, ese gran ganador contra el Club América. Ya regresa a Rantia, paradito papá. De este lado, llega Aurelán. Ya tiene, uh, uh, qué bien Torres, qué bien Félix. Y luego toca mejor. Castaneda. Correcto. Ojo a la opción de Idekel, que le pegó de lejos. En terreno reglamentario, vuelve a jugar con Reyes. Intenta el desborde por izquierda. Félix Torres busca cerrarlo. Sigue Reyes. Buscar la Félix Torres de toda cuenta. Matheus de Ariza, no mira, compadre, mejor. Vamos a ver este batón. El que la va trasladando es Félix Torres. Busca opción de pase. Ahora sí le mete profundo. Aquí está Michael Estrada. Piena aliste, malena al fondo. Gol. 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 El saque de Van Daman que viene llegando al área. No salió una izquierda. Torres que termina metiendo la cabeza. Quiere complementar a Otero. Quedó de frente Barandino. Buen centro. La pelota queda ahí. El remate que no se puede producir. Caramba. Era Balanta que no le da la pelota a Van Ica. Reclama penal, eh. Llama un jalón, eh. Acá viene otra vez el centro. Buen centro. Cabezazo. Carrillo. Otro amague. Saca el centro. La busca Valdez. Cabezazo la pelota ahí. ¡Oh! 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 Ahora la salida, el toque por el costado la pide un hombre, pero anticipando viene y el que la vino a buscar por acá estaba Samudio. ¡Suscríbete! Se la deja pasar, aquí viene el primero, gran cruce de Félix Torres, atento y a tiempo que los de Cruz Azul. Valdés, otra vez Torres. Del fútbol europeo, aquí puede ser Cruz Azul que insiste con Orbelín, buena barrida de Félix Torres, atento y a tiempo el balón y ahora viene la velocidad de Ortero, vamos a ver si llega, trae una pierna, también penetre, veremos si le resulta. Bien, Félix Torres en el cambio de juego para que la tenga Omar Campos. Todavía acá Vázquez, el de Chá se le queda. Chileno contra Félix, que le cae, viene el chileno contra el ecuatoriano, va a tratar de llevárselo, no, pone la pausa, quien le ayuda, ¡ay! que ya le había salido, al final se dejó caer. Quiere prolongar totalmente libre, acá Sequeira, cuidado, Sequeira le va a dar, le va a dar de zurda, le va a dar de zurda, acá el disparo. Pasó, la bola para él, la vingos, la meta, se mueva, tránsito y frío. ¡Gol! ¡Due, espado! ¡Due, dos! ¡Un zaguero, camisa número dos! Vacunaban, Valdés para el tiro de esquina, primer palo, la pelota, ¡y gol! ¡Gol de Noria! ¡Fue Félix, fue Félix Torres, no! ¡Sí, no, sí, uno a cero! ¡Gol de Noria! Gracias por ver el video.